El periódico Global Times informó que el avión de combate más avanzado de China, el Chengdu J-20, realizó sus primeros vuelos con los nuevos motores de fabricación nacional WS-15, según el medio de comunicación del gigante asiático. Varios expertos de todo el mundo, tras evaluar las nuevas características del avión, afirmaron que no solamente alcanzó a las aeronaves del norte, sino que les había superado. Estos informes llegan después de que varios medios en occidente, entre ellos TheDrive.com, informaran sobre el vuelo a finales de junio, divulgando fotos y videos no verificados, que supuestamente mostraban a un J-20 despegando de un aeródromo de prueba de Chengdu, en la provincia suroccidental de China de Qingguan, con dos motores WS-15 en lugar de los anteriores WS-10. Hasta ahora, sin embargo, ni el ejército chino, ni el fabricante de la aeronave confirmaron este hecho al público. El primer J-20 estaba dotado de motores rusos AL-31FN. Posteriormente, en el Air South China 2021, el J-20, provisto de motores WS-10 de diseño nacional, realizó vuelos de demostración, lo que marcó el inicio de la producción en serie del J-20 con motores de este tipo. Expertos militares chinos creen que nuevos motores proporcionaría más empuje, aumentando el alcance, la velocidad y la capacidad del supercrucero en otras ventajas tácticas. De acuerdo con el jefe redactor de la revista, China solía ir décadas por detrás de países punteros como Estados Unidos en cuanto a tecnología de motores de aviación, pero por ahora se está poniendo al día rápidamente. El J-20 es un caza de quinta generación con tecnología Stealth, desarrollado y producido por la fábrica Chengdu Aircraft Industry Corporation para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China, como una propuesta de avión de combate de tecnología avanzada frente a sus contrapartes occidentales. Más